Ok, vamos a ver si está Mami Wanda en la tienda. ¿Por qué eres un alien con un short de banana sin chanclas? Es la película de Paul. No mames, casi me cago del susto. Ok, aquí está, Scarlet Witch. ¿Está? ¿Qué es esto? ¿1.500 pavos o 1.800? Bueno, es momento de recargar pavos. Ok, Mamba Wanda, Mamba Wanda, Mami Wanda. ¿Vamos a una partida? Miren, tengo esto. Me puse sin construcción. Me puse sin construcción, eh. Ay, qué goto. Está muy cool. El pico de Wanda es su magia. What the fuck? Yo sí quiero ganar. Tengo las esperanzas. Miki, ¿juegas esto? ¿Juegas Fortnite? De vez en cuando. Ah, pensé que eras no. Bueno, vamos. Voy a intentar ser el que más kills tenga del grupo, ¿ok? Porque Wanda. Oye, tengo el ala delta de Strange. What the fuck? No, pero fuera de... Mami, sí le entro al casino yo en la vida real. ¿Ah, sí? Yo quiero ir. O sea, yo quiero ir, no hacerlo por internet. Oye, hablando que los botes, me acuerdo que subí una historia cuando fui a ver Spider-Man y un señor me dijo que se lo puede grabar, por favor. ¿En serio? ¿En el cine? En el cine. Cuando salió el Doctor Octopus y yo quería subir esa parte como historia. Y justamente... Ah, no jodas. ¿Ves spoiler también? Pendejo. Ok. Estoy peleando, estoy peleando, eh. A ver, no encuentro nada. A ver, no encuentro nada. Estoy buscando ese fusil, pero cero. Yo ya maté a tres, pero quedan sus teams por ahí expartidos. Así hubiera jugado en torneo, un taquesejo estaba molestísimo. Sí, igual quedamos últimos. Cuidado, están disparando como sniper, eh. Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi. ¡Mátalo! Oh. Esta, hermano, esta es nueva. Dios, qué es. A la madre. ¿Qué es este librito? ¡Oh! Qué linda. Vamos a pelearles, vamos a pelearles. Son los del team que quedan, cara. O sea, yo maté a uno y dos, así que de repente es el solo. Estoy callado porque escucho pasos. Ok. Porque quiero escuchar. Ok, acá, acá, arriba, 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 arriba. ¿Está contigo? Sí. ¿Se fue? No subo. Saca, saca, saca. Abajo. Abajo, 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 abajo. Lo veo. ¿Está subiendo las escaleras? ¡Ojo! Lo tengo arriba, lo tengo arriba, lo tengo arriba. ¿Dónde? Muerto, 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 muerto. Segundo piso. Tú tienes acá, tú tienes acá, primer piso. Es uno de rojo. Uy, muerto. Ok, ese mismo es ese. Ese era. ¡Qué buena, qué buena! ¿Quieren escudos? Tengo mil escudos, Laguchón. Vámonos, vámonos. El área viene, el área viene. A lo mejor es si no tengo idea. Ok, venga, venga el carro. Yo voy avanzando. ¿Puedo volar? No puedo volar, nice. Ojalá Fortnite sea... Debería haber un modo pay to win. Y todos los personajes tengan sus habilidades, imagínate. Sería un caos y sería bien cool. The Wanda, Doctor Strange, Spiderman, así, te imaginas. Ay, no. ¡Vuela, vuela, Wanda! Así no funciona. Todavía no está el modo. Vamos al área y peleamos dentro. ¿Han matado a alguien ustedes? ¿Han encontrado a gente? No. Ok, ok, ok. Está todo muy vacío. ¿Dónde? Estas cositas, estas cositas. Ah, esto cuida. Uy, ¿qué es eso? No, es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¿Qué es? No, no era la otra, la que iba a agarrar. ¿Esa? La que justo agarraste. Sí, esa. Bueno. Oye, yo también quiero. Vámonos, viene el área. Vámonos, viene el área. Aquí hay gente en el suelo. ¿What the fuck? Aquí hay gente peleando, hay gente peleando aquí. Escalero, escalarlo. Deben estar peleando por acá cerca, eh. Cuidado. Voy a cambiar mis armas. Bueno, no hay ninguna ventana. Ya está muerto. Muerto, Arizona. Ah, Arizona. Ahí está. Escudo. Hay gente por allá. Sí, sí, sí. Escóndese, escóndese las piedras. Escóndese las piedras. Estoy aquí el tralcadeo bastante. Hay gente en el arbusto, cuidado. Ah, es a Mictia. Mictia, estás ahí. Cuidado, te van a rushar. Si escuchas que vienen varios, avisa. Tiene el spa de Star Wars. Mictia, sale ahí porque eso es muy OP. Mictia, no, no, no. Por ahí están, por ahí están. Tiene el spa de Star Wars. Ok. ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. Está en el techo, está en el techo. Con el spa se protege. Qué mierda. Estaban bien rotas esas espadas. ¿Cómo se mataban las espadas? Porque esquivaban todo. Oh, acá hay un sable, acá hay un sable, acá hay un sable. A ver, agárralo, agárralo para ver. No, no soy muy buena con esta madre. Te lo doy a ti. Toma. A ver, ¿dónde estás? Atrás tuyo. Pero no sé si está tan OP. A ver, déjalo. Ah, qué pro. What the fuck. Sí, sí, siente bien potente. Ya lo vi, ya lo vi al chico, ya lo vi al chico. ¿Me está viendo? Oigan, por accidente le pegué a un bot y creo que el bot no se está matando. ¡Hala, verga! No, le está matando al chico. Sí, 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 le pegó al bot, no sé por qué. Ah, sí, te estoy disparando a ti nada más. Oigan, la zona se estierra en 15, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Igual esta va más lenta, ¿no? En teoría. Ese chico está blanco, ¿ah? Vámonos, vámonos, vámonos a la zona. Vamos a la zona y vamos peleando mientras corremos. Ah, bravo, yo... ¿Qué tan lejos de este área? Ok. Nos ponemos cerca y empezamos a disparar. Los campeamos desde ahí dentro, mejor. Igual ellos vendrán por la zona. Sí, te viene el área. Corre, corre, corre. Ahí hay un carro. Acá hay escudos en las vallitas, las vallitas. Agarré vallitas. Cuatro. La zona, la zona, la zona. La zona, la zona, la zona. Uy, qué pro. Ok, hay que esperarnos a los que están atrás nuestro, pues, ¿no? Ah, ya lo vio, locochón. Está bien, está bien. Es el único. Locochón, al lado tuyo, al lado tuyo. Ya lo vi, ven, espérale. ¡Buena! Es que se recarga. Uy, un escudo grande. Mi, tomen el escudo grande y yo estoy tomando la otra cosa. Agarra la espada de Star Wars, está OP, ¿eh? La verdad sí vale la pena. Les digo que lo usen para protegerse, no por otra cosa. Sí. Porque para pelear no lo usaba. A lo mejor se está OP, quién sabe. Es que a lo mejor de cerca, maybe, pero... ¿Qué tanto se puede hacer? O sea, balas versus un sable. Pero el sable con anticlick te cubre de todo, pues. Vamos a un lugar alto y campeamos. Ya estamos bien de kills, ¿eh? Uy, hay otro con sniper acá arriba. Hay gente con sniper aquí arriba. Usaron grita acá, usaron grita acá. Sí, 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 voy contigo. Chicos, 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 chicos. Chicos, 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 ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Mire mierda la fuerza que estoy contigo! ¡No, me atacaron! ¡What the fuck! ¡No! Locochón, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene alguien en... ¿Qué es eso? ¿Es un ala delta? Viene gente cayendo aún. Locochón, eh... ¡No! Oye, qué mierda Fortnite. Es muy random, hermano. Oh, my God. Vino alguien en una especie de bola. Pensé que era un vehículo y era un ala delta. Hoy es un día triste para la humanidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde estás, Aquino? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo ha hecho? Quitaron Mother Family de Netflix. Oh, no. ¡Ojo! Aquí estoy. Hay gente conmigo, se los dije. Me asustaste. ¡Uh! ¿A quién dispara? Ah, ok. Es un idiota. Toma mi tienda. Entendía. Voy. Mother Family. Ustedes han visto... Hay videos en YouTube donde le quitan las risas a las series, a las sitcoms antiguas. Y es muy incómodo. Es muy incómodo. ¿Cuál es su color favorito? A mí me gusta el color del atardecer. Como el naranja. Pero no naranja, naranja. Sino como así, pastelito. Muy estétic. No, está cool. Hasta para polos, para todo, queda bien chero. Ambar, dicen. Yo me estoy madreando a alguien. ¡Qué vintage! ¿Y tú, Mick, ya? ¿Sí dijiste? No te escuché. Azul. ¿Cuál es la cuarta vocal? ¡Oh! Oye, volví. No hay nadie. No hay pelea. Vámonos. Es que ya ve. Ya la maté. No me haces una. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que pelear. Ya no se puede lootear, así que da igual. ¡Ay! Hay un trío de Moong Nights. Ah, no. Son Storm Troopers. ¡Permiso! Son Storm Troopers. Me hicieron mierda. ¿Me estás ayudando? Hay uno allá. Desde arriba, desde arriba, desde arriba. Sí, sí, sí. ¡Ataquen! ¡Mierda! Me hable para allá a uno. ¡Cuarto, pibe! Entraron a la casa, eh. Entraron a la casa. Ten cuidado. ¿Qué es eso? ¡Ah, es un bot! Está curando aquí. ¿Sí, son bots? ¡Ah! ¡No! ¡Corre, el desgraciado! ¡No! Me mató el Storm Trooper. ¡Madres, me balacéan! ¡Ah! ¡No! ¡No, amigo! ¡Ay, la madre! Me están agarrando a vergasos. Dale listo, locutón. Dale listo. ¡Dios! Ok. ¡Dios! ¡Ay, maldita preciosa! ¡Cómo te detesto! ¡Pero te amo! ¡Ale, güibadas, man! Sí, man. Quiero ver una película. ¿Alguna que recomienden? ¿Saben cuántamente recomiendo? ¡My Dress Updump! Esa la gente nada más la ve por la morra. ¡Quiero ser cosplayer! ¿Qué quiere que trate ese anime? Tengo una chica que quiere ser cosplayer. ¿En serio? Y esto. Y es perfecta. ¿Cómo es perfecta? Ya sé. ¿Sabes que es un dibujo, no? Tiene dos, se dice. Ah, bueno. La gente la ve nada más por la morra porque está bonita. Tengo mucha gente, man. ¿Ah, sí? Demasiada. Demasiada bonita, pero es un dibujo. Viene, viene otro. Los estoy viendo. ¡Parajo! Buena. Gracias. ¿Está otro ahí en el techo? Te salvas el culo. ¡Buena! Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Es que llegó muy tarde. Ya estaba muerto. Tú no me te cabras, ahora va a mí. Dicen que en alguna parte sale eso, ¿no? ¿O no? ¡No! La van a agregar, la van a agregar en la siguiente temporada. ¿Ah, sí? Es que es literalmente eso, loco. ¿Saben qué significa tú no me te cabras, Saraman Biche? Es como tú no das miedo, hijo de puta. Ajá. Eso significa. Oh, no sabía. O sea, Saraman Biche está mal dicho. Es como Sanababich. Ya. Y tú no me te cabras, tú no das miedo, una expresión se supone. ¡Te pedí la hora! Tú no me te cabras. Ya, no hay que contarle nada, loco, chón, mano. ¡Cabones, cabón! Ay, maldita hermosa. Hay gente conmigo, hay gente conmigo, hay gente conmigo. Ahí voy, papi, no te preocupes. Te ahorras muchas vainas. Yo no tengo ningún antiguo. Yo compré, descargo lo que quiero. Tú no me te cabras. Bueno, te hackeen todos tus canales, ahí tú vas a ver. Tienes que tener miedo por eso. Tienes que estar pidiendo cómo es Puma. ¿Y? Nah, no abro carpeta de spam en el correo. Ah, bueno, te salvas. Bueno, es que también. Es que también hay unos que sí. Hay que ser Natalan, ¿no? Ni siquiera se esfuerzan, loco. ¿A Natalan lo hackearon haciendo eso? Ya, pero hay muchas cosas que descargas un... A Natalan le dijeron en un... Un código de un juego. En un... En un, ¿cómo se llama? En un correo así nada más, sin documentos ni nada. Te ofrecemos tanto. ¿Quieres? Descarga este programa. No, el código de un juego, por ahí dicen. Una vaina así. Yo no he hecho promociones porque me da miedo. Yo la última vez que fue como una empresa de periférico, así como... No me acuerdo si fue HyperX o Razer. Una empresa así. Era su correo. O sea, el correo era real. Era una hoja como literal mandan las empresas. Todo, todo era muy real y eran hackers. O sea, todo, todo, todo. No había forma de... Es que si el hacker, por así decirlo, hace pitching a la persona que... Si está encargada de los dominios, puede hacerse pasar perfectamente como... ¿Metieron helicópteros? ...el misma compañía, ¿sabes? Y mandar destinatarios a todos. Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan, me disparan, me disparan. No mames, aquí no puedo creerlo. Agarran a la gente más grande y se meten. Chicos, 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 me disparan, estoy solo, what the fuck. No sé dónde está... Venga, 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 venga para atrás, venga para atrás. Oye, ¿cómo sabes que eran hackers? Porque... O sea, me compré una laptop justo para abrir el documento. Escuché un helicóptero. Ah, no mames. Oye, eso fue muy inteligente. Sí, pues mi trabajo dependía de eso. Es que si me hackean un canal, me hackean los tres, entonces... Helicóptero en 257. ¿Eres tan flojo que le pones una contraseña a todos? No, no. Gente acá abajo, detrás de la roca. No veo nada. Muerto, papá. ¡Ay, carajo! Uy, sin escudo y tienen que correr ahora. Rompe la roca, rompe la roca. No tengo ni idea de dónde están los enemigos. Bajado, ya se muere, está fuera del área. Cuidado por la derecha. Hay gente aquí, hay gente aquí, chicos. Tomado, tomado, tomado. Uy, por la espalda, por la espalda. Nos están agarrando. Nos están agarrando. Es un bot. Ahí están los del carro, ya se fueron. O sea, hay que irnos, ¿eh? Hay un tanque, creo. Ah, no, es un tanque. Se fueron a agarrar en otro carro. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Hay una grieta! Desapareció la grieta. ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Se destruyó el auto. Sí vi, sí vi. Retiraron un misil tele dirigido. No. ¿De dónde disparan? ¿Quién disparan? Ya ni sé de dónde vienen los disparos. Todo está muy intenso. Vengan al rebusto, vengan al rebusto. Vamos a oscure. Están allá arriba, están allá arriba, están allá arriba. Bueno, de escudo, de escudo. ¿Tienen vendas o vida blanca? Tengo escudo. No, vida blanca no. O sea, tengo solo escudos. Lucas, ha tomado un escudo grande. Acá hay un carro, ¿eh? Venga, 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 venga. Aquí, 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 ven. A lo que lo está haciendo. Vámonos, suba, suba, vámonos. ¿Quién falta? ¡Vamos! ¿Quién falta, quién falta? ¿Nadie? Ya estamos todos, ya estamos todos. Nice. Pero, ¿por dónde te vas? Pero, pero... Tranqui, es el camino, miren. Es un atajo, es un atajo. Mira, ahí marqué zona, ¿eh? Podemos ir a la montaña y esperar a la gente que está llegando de zona. Oh. Espérense. No, ya no sube. Estoy, estoy intentando... Voy a sacar mi licencia recién, disculpen. Aquí no, aquí no. Aquí no. Tranqui. ¡Oh! Todo es parte del entretenimiento. Todo es parte del espectáculo. Mira, ahí hay gente, ahí hay gente. ¿Dónde está ahí? No le he parado, ¿eh? ¿Dónde está ahí, dónde está ahí? Ahí. Va saltando eso. No, no le disparen, no le disparen. Estamos en buena posición. Vamos a zona, sigamos avanzando. Ya los vi, ya los vi. Entraron en ese arbusto. Están en ese arbusto, ahí van a entrar todos. En ese arbusto van a entrar todos. ¿Alguien tiene misil? Eh, avance. En ese misil están todos, ¿eh? ¡Hala! Apareció un tanque de la nada. ¡Curran, curran, curran! Estamos súper expuestos. Síganme, vamos a zona. Fortnite 2022. Apareció en un tanque y están que disparan. No sé cómo. ¿Docasta está solo? ¿Sale ahí? No. What? Pensé que estaban conmigo. Ah, estás ahí. Está tocado este tipo, ¿eh? ¿Sí? No me voy a que le dispares, man. Es que yo he oído un video zumbado a uno. Está blanquísimo. El mono está blanquísimo. Cuarto. Mixta, mixta, ayúdame, ayúdame con ese. Ayúdame con el otro. Ven con nosotros. Estoy siguiendo el camión. Hay un camión que está con cañones. Bajada. Agarra mi tarjeta, por favor. Uy. ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Me boxean! No, lo cocheo. Mixta, 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 mixta. El de azul tiene poca vida. Lo han resucitado. Mixta, les peleamos, les peleamos, les peleamos. Lo mataron, lo mataron. Hay que avanzar nomás. No pelees, no pelees. Vamos, no, mixta. Corre, corre, mixta. Están motivadas, creo, eh. Voy a revivir. ¡Ah, puta madre! Había gente ahí, güey. Había alguien justo donde estaba yo. ¡Fuck! Me callé con todo. ¡What the fuck! Verga. Sexto lugar. ¡Wow! Estábamos muy expuestos. Mixta, tu horario es al revés, ¿no? O sea, tú ahorita una hora antes, digo. No, ahorita sí ando bien. Ahorita haciendo bien. No te creo, mixta. No te creo. Sí, me duermo a las 3 de la mañana. Me despierto a las 10. ¡A la mierda! 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 ¡Qué bien! Pero me despierto a las 10. Hola, me despierto a las 10. ¿Es temprano? ¿9, 10 es temprano? Bueno, está bien. ¿A dormirte a las 3 de la mañana? Sí. 10 de la mañana está bien. Con que sea antes de las 12 del mediodía, yo siento que está bien. Ayer, ayer sí me salió mi cinto película de terror. Porque ayer en la madrugada eran las 2. No, ayer no sé qué hora pagué directo. Ah, no, ayer vine del cine, pero igual estuve haciendo cosas en la PC. Y me quedé hasta la 1 y luego me fui a dormir a las 2. Y yo duermo en mi sala. Como hacía calor, bastante calor acá. ¿Por qué no tengo cama? Empecé a dormir en mi sala porque es más fresco que mi cama. Hacía mucho calor antes. Es que la gente piensa eso, de que es súper incómodo dormir en el sillón y no sé qué. Y pobrecito, pero de verdad es muy cómodo. O sea, yo no la paso mal. Depende del sillón. Ajá, yo me prefiero mil veces mi sillón a mi cama. Ahorita, no sé, luego me compro. Es que mi cama es normalita. Debo ser un colchón muy malo, eh. Entonces, ayer se cayó algo. Sonó algo bien fuerte en la madrugada, como a las 2. Ajá. Uy, carajo. Y hay una ventana que era la calle, pues. O sea, dije, a la mierda, entraron a robar. Es lo primero que te pensé, pues, ¿no? Porque sonó algo bien fuerte que se cayó. Ay, cabrón. Ajá. Y ya, pues. ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, ayer, ayer, ayer. Bueno, hoy día, ¿no? Porque fue en la madrugada. ¿Y ahí luego? Y pues me armé el valor y agarré algo para golpear. Y no, solo se había caído el micrófono. O sea, el micrófono, que pesa muchísimo. A la mierda. Ah, solo eso. Ah, solo eso. Pero no es muy normal que se caiga eso tampoco. No, es que estaba flojo ya. Chicos, acá, vengan, vengan. Están bajísimos aquí. ¡Corran! ¡Corran! Uy, viene un tanque. Hay que ir conmigo. Ay, no. Revívame. Yo soy el bro. No puede ser que falle. Tienen armas para mí. Gracias. Oh, mira. Podemos hacer una carrera acá, creo. Es un bot. Es un bot. Es un bot. Sí, sí. Sí se puede. Dale carrera. ¡Eh, Pepe! Las carreras son divertidas. Uh, no. Pensé que eran mi arma. El bot con tanque me está siguiendo. Si ven un... Yo estoy agarrando armas poco a poco. Si era una arma con una puta roja, me la dan, porfa. ¿Cómo? Pues acá había, ¿eh? Por acá había. ¿Dónde maté el squad? Ah, acá. Necesito balas. Oigan, podemos hacer carreritas, ¿eh? Si gustan. Cada uno un carro. Yo había remorado. Yo quería... Sí, yo quería eso. Yo quería el rojo. Yo el que está a primer puesto. Pi, pi, pi. Ocho. ¿Qué pasa? Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Hébricado! Ah, sí. Es una carrera de verdad. El lunes tiene mejor carrerita. No mames, loco. No mames, loco. El lunes tiene mejor carrerita de GTA. No. Chicos. Pero es la misma que la de Lau. Ni idea. Maybe sí. Este Lau me invitó a carreritas justo el lunes. Entonces me da la impresión de que es la misma. Ah, no. ¿Dónde todos somos? No mames, me estrella lo último. ¿Es la misma o no es la misma? La madre iba a explotar, eh. Creo que sí, debe ser. ¿Ya terminó? Creo que hay dos vueltas. No mames. No puede ser. Le dejé mucha ventaja. ¡No! Oigan, ¿saben que luego nos queda un minuto para correr de la zona? Ah, bueno, la zona está aquí mismo. La zona está al lado, la zona está al lado. Sí, sí, sí. Combustible abajo, no. Me fui de vacaciones. Con mucha cerveza y canciones. Ya voy a ir a Lima en noviembre. Tomo, ¿sale algo loco? Sí, voy a ir a un concierto. ¡Maten, maten a la llama! ¡Maten a la llama! ¡Oh, la madre! Le destruí el peronero, hermano. ¡Una llamita! Pepe, pepe, pobrecita. ¡Uh, nice! ¡Uh, nice! ¡Uh, re nice! Oigan, a ver si se quisiera vivir en Lima para ir a los... A Bad Premier. Eso es tan piola. ¿Pero cuando venga sale algo, Manu? Eh, no sé. A lo mejor hice. Hasta ese ya no me acuerdo. ¿Tienes parrilla? No, pero conozco buenos lugares donde... ¡Ah, viene un camión! ¡Me atropellan! ¡No! ¡Uy, caí en el agua! ¡Menos mal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, bro! Lo baleamos, lo baleamos, lo baleamos. Ahí voy, Lucas, aguanta. Ahí voy, Lucas, aguanta. Está de elite, ¿eh? ¿Me arremató? Tu compañero lo tomé. Nadie los del Callao. Buena, 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 buena. Hay otro más, hay otro más arriba, ¿eh? Está con Miktya. ¡Oh, Miktya, tú puedes! ¡Es malo! ¡Nice! Agarra eso y reviéndose ahí, por favor. ¡No! Agarra nuestra... Miktya está muteada y se está curando. ¡No! ¡Me mató el Deadpool! ¡Miktya, Miktya! Bueno, no importa. Es que estoy a nada, estoy a nada, estoy a nada. Sí, yo también, pero él vino a mí. Oye, pero la zona no está muy lejos. De hecho, yo... Cúrense, cúrense. Sí. No sé si irme volando. Hay carro. Es que van volando. Busquen carro, busquen carros. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Baja mucha vida. Creo que me van a tener que revivir al llegar, pero no pasa nada. ¡Oh, yo tengo el Sprite, man! Hay que agarrar carro. ¡Ven, Miktya, ven, Miktya, ven, Miktya! Voy, voy. ¡A ver, toca, toca, locochón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, locochón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, que me muero! ¡Luca se sube! ¡Pisa! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 turbo, que me muero! ¡Turbo, turbo, turbo, turbo! ¡Sí, sí, lo estoy curando, lo estoy curando! ¡Es cierto, nos está curando! ¡What the fuck! ¡Yo también uso Sprite! ¡Me quedé sin Sprite! ¡Gracias, Nubli, no me di cuenta! ¡Qué, atropella, atropella, atropella! ¡No, atropellalo! ¡Vos puede ser que estoy recargando! ¡No! ¿Qué estás? Tocaba atropellar. ¡No, aquí otro, aquí otro, aquí otro! ¡Aquí dos más, aquí dos más! ¡Oh, my God! ¡No! Te estuvieron esperando, men. Pero matamos a varios, ¿no? Sí, todos listos. Creo tres, cuatro, creo. ¡Fuck! 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 Gracias por ver el video.